Grillo constante Mientras aquí, en la noche sin percances, pienso en mis ruinas, bajo mis infiernos, inmóvil en su dulce anonimato, el grillo canta nuevas certidumbres. Mientras hago balance de mis yugos y una muerte cercana me involucra, en algún mágico rincón de sombras canta el grillo, durable y clandestino. Mientras distingo en sueños los amores y los odios, proclamo ya despierta, implacable, rompiente soberano, el grillo canta en nombre de los grillos. La ansiedad de saber o de ignorar flamea en la penumbra y me concierne, pero no importa, desde su centímetro tenaz como un obrero canta el grillo.